Como cuando por fin te habla tu crush, pero es solo para pedirte la tarea Mira esto, nunca había ido a un lugar donde vendían el juego de Jumanji De verdad, cuando me acerqué aquí en la tienda, empecé a escuchar unos tamborcitos Era por esto, aquí venden el juego de Jumanji Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Estamos aquí en Buenos Aires, en Argentina Y estamos en una juguetería y vamos a ver qué cosas raras nos encontramos, ¿ok? Acompáñame Mira, aquí venden a E.D. con sus evoluciones de la primera generación Y a Pikachu de colado ¡Hala! Este nunca lo había visto, aquí lo tienen en Argentina, es un Mewtwo, está bien chido ¡Wow! ¡Qué loco! Y también tienen a Machamp De hecho aquí está Machamp también También tienen al príncipe de Shrek, este sí, de verdad, nunca, nunca lo había visto Tiene Shrek, Shrek con armadura, el príncipe y gato y burro Aquí sí tienen a la figura de Harry, ¿eh? Es el único que está de One Direction Esto es la figura de acción de cuando dices que llegas en 5 minutos pero todavía ni te levantas La figura de acción de cuando te cancelan los planes en el último minuto La figura de acción de cuando tu mamá te cancela el Netflix y tienes que ver tele abierta Esta es la figura de acción de una morra que ve fantasmas en su casa, vean como el reflejo no tiene nada que ver, es otra morra fantasma La figura de acción de cuando no has pagado el gas y no te quieres bañar porque el agua está fría El juego de ricos y famosos puede ser una estrella si eliges bien tu camino Como cuando te peleas con tu amiga por el mismo vato Banana drama Plata fácil, ¿quieres saber en qué te gastas tu sueldo? Este parece como que fue el proyecto de la prepa, de que caritas divertidas y le tomó fotos a sus hermanitos Mira, este juego se trata sobre ir apilando helados y a ver qué tan grande puede ser tu cono Wow Y este es sobre hacer una hamburguesa gigante, vean, vienen todos los ingredientes y los tienes que apilar para hacer una torre de hamburguesa Me encanta que arriba de la mesita hay las sillitas de Peppa, hay zombies, o sea literal hay unos zombies que dan un chorro de miedo arriba de Peppa Miren qué pechochidad ¿Qué rollo con este de El Jefe? ¿Ganarás millones gracias a negociaciones despiadadas? ¡Qué rollo! Aquí los juegos de mesa están mucho más intensos, por ejemplo 50 sombras el juego Este que se llama Junta, un juego de poder, manipulación, dinero y revolución ¡Qué loco! Mira el juego de mesa de cuando tu mejor amigo va a tu casa y le pides que no le cuentes las historias macabras que sabe de la fiesta a tus papás ¡Te colonizo! ¡Te colonizo! ¿Qué rollo con esta esponja para limpiar que es un vato con un afro? Mira, Sweet Pony, incluye una trenza güera, no sé para quién, pero ahí viene ¡Qué miedo con la niña pony ardilla! ¿Qué opinas de esta sonrisa? ¡Súper fea! ¡Qué miedo y qué horrible! ¿Por qué se está riendo así? O sea, la otra se está riendo normal Es como hipócrita, así que... Le doy like a sus fotos de Instagram, pero hablo a sus espaldas Y esta tiene cara de, tuve exámenes toda la semana, ya váyanse de mi carne asada Estos son panecitos que se vuelven perritos ¡Vean eso! Ahí vienen en todos los que se pueden transformar Este es un macarrón que seguro también se vuelve perrito Mira estas pantuflas importadas desde la ciudad peluche Mira, venden todo el set de Zutopia con el villano y la selva Nunca vi la película del buen dinosaurio, me la recomiendan Ok, existe Playmobil, pero no sabía de Pirates Tribal Son como Playmobil, pero ya se le está borrando la barbita Miren eso, ya están desapareciendo Y estos de Pirates Tribal también están teniendo problemas Vean, él está tiradito en el piso Este también es como Playmobil, pero se llama Bailar A bailar Esta es toda una sección de dinosaurios Bueno, estos no son dinosaurios, tal vez son la comida de los dinosaurios Como pasó en Jurassic Park, que le entregan una cabra para que se la coman Venden un changuito con pañal Los Legos pirata Payasitos Loto táctil Nunca había visto un lugar en el que tuvieran tantas figuras de Sonic Yo de chiquito a esta cosa le decía el ayayayayay Aquí Iron Man tiene un tractor y Hulk tiene un helicóptero ¿Qué rollo? Esta pobre mona anda de que en calzones, pero trae cuello de tortuga para el frío Si yo fuera un niño chiquito, la neta sí me haría miedo tener un tigrote así en mi cuarto La nueva bebé con chanclas Mira, es la figura de acción de Mojojojo y viene en todos los idiomas Mojojojo, 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 Macaco Loco En ruso Aquí los juguetes me alegría se llaman artesano El poder de la imaginación O sea, está el tigre mamá, está el tigre bebé y el tigre más bebé que viene incluido con el bebé No, no manches, miren este bebecito, está bien pechuchito Y miren, hay figuras de acción de gallinas, eso sí nunca lo había visto ¿Qué onda con este rayo McQueen que tiene trabada la quijada y se llama Medicated Rostisi? Mira, o sea, hay set de doctora, pero hay set de mate y té Porque Argentina y set de belleza Y es de que, oh por Dios, estás bien Y si estás vivo ya te llevan mate Tenemos el set de comida rápida, el set de medicina Él es como, no me importa lo que pase Como cuando te vende la cabeza de un bebé, una niñera y satán en una misma caja La nueva Barbie cavernícola con colmillos todavía subdesarrollados de carnívora La Barbie doctora con todo y diploma para que sí le crean que estudió, muy bien Para que confiese en ella Esperen, ella no es Barbie, es Paloma Estuve confundido todo este tiempo, es el mundo de Paloma Y este dude se llama Tony Profesiones El Tony Profesiones ¿Qué será en esta profesión? Dime en los comentarios Como cuando vas súper producida al parque por si te encuentras a tu ex Te llevas a tus perritos y uno se te va de hocico Obvio la Barbie, buza, caperuza ¿Cuál es la lógica detrás de esto? O sea, estos bebés tienen pañales O sea, que todavía se cagan, pero ya tienen profesiones Este es chef y este es ingeniero, ¿qué rollo? Ah, no, no es ingeniero, solo tiene un plato de comida en la cabeza que parece a casco Te venden a los bebés encadenados Vean, están súper frustrados con la vida porque a fuerza se tienen que bañar Y la regadera sí sirve, es de verdad ¿What? Oigan, no les da miedo que a su bebé le pongan otra etiqueta Que no es cuando acaba de nacer y que no sea tuyo de verdad Explíquenme esto, por favor Se llama pequeña mamá Y dice, ¿detrás de cada pequeña mamá hay una gran mamá? ¿Qué? ¿Qué? Estoy como él ¿Qué? ¿Qué? Como cuando por fin te habla tu crush, pero es solo para pedirte la tarea Como cuando por fin te llama tu ex, pero es para decirte que está embarazada Siento que esas bebés, o sea, vean el tamaño, vean mi mano Esas bebés son más grandes que las bebés que juegan con esas bebés Mi descripción en Tinder Hablo, digo mamá, papá, lloro y también me río Tócame mi pancita Esto es como Baby Inception, o sea, es un bebé que tiene un bebé Y tú tienes que cuidar a este bebé Y tú cuidas a tu bebé que tiene un juguete que es este bebé Y este bebé cuida a este bebé Son muchos bebés cuidándose Tu vecina la que se queja de tus fiestas Que está vigilando desde su balconcito Como cuando crees que te trajeron serenata, pero es para la vecina Siento que estos bebés les pusieron cabeza de trapeador Para que los niños que andan gateando trapeen y jueguen al mismo tiempo Cuando yo estaba chiquito estos eran como para niña Pero la neta están geniales como para que aprendas a ir al súper Este también está bien chido, no manches Para hacer hamburguesas y cupcakes, qué chido Hay de pasteles, como postres Este es de mate, de hierba mate, neta Y macarrons, qué sofisticado el bebé Oigan, pero algo que he notado es que aquí son muchos juguetes locales Por eso hay juguetes de hierba mate, porque los hacen aquí en Argentina Las más grandes boludeces Sexo Mari o algo así Creo que este es para adultos Dos a cuatro equipos de jugadores a partir de 16 años Órale Este es de ser vaqueros Qué rollo que está el de 50 sombras La versión de Play-Doh argentina se llama Masa Masa Caras Y es el cara de papa, qué rollo Miren, venden burbujas y calcetines de Messi aquí Y la figura de acción también También hay otra que se llama Chiquimasa Smoshy Y esta es como de una princesa Güey, ¿sero qué se parece? Piqué sí se parece Cavani Neymar Oigan, ¿ustedes qué dicen? ¿Que Messi se parece o no a su figura de acción? Estos del aeropuerto nunca los había visto y están geniales El carrito del supermercado armable con todo y las verduritas Qué asco Mira, para hacer pastelitos Y creo que sí son reales Estos se ven muy reales Vean, este también es para hierba mate Y vienen pastelitos Pero esto es muy, muy argentino Tienen... Este nunca lo había visto Es como un garrafón de agua de juguete Este es para hacer café Este es para hacer como hot cakes de mentiras Una licuadora Este es como una pinocha japonés Caperucita roja Pocahontas japonesa Son como versiones alternativas Kawaii de las princesas Bueno, pinocho no es una princesa Pero saben a lo que me refiero La princesa millonaria que tiene cupcakes gigantes Y vive al lado de One Direction Y aquí sí tienen a todos Tienen a Zayn, a Louie, a Liam, a Harry Barbie siempre está vestida de novia pero sin esposo Paloma es una ganadora Primera muñeca que veo que sí se casa Y tiene bien pescado al vato Mira nomás Te venden el excusado de Paloma Que la verdad está muy completo Y también existe Gloria en su sala En su otra sala En su otra sala En su closet Acostada Gloria es bastante floja Gloria nunca está lista para salir Se prueba mucha ropa Pero nunca sale de su casa Porque siempre le cambian los planes Como no, el Wolverine mariposa volador ¿Quién lo olvidaría? Este juego se llama Estúpido Muchas, muchas gracias por acompañarme A explorar por aquí Encontramos cosas muy, muy chidas Y otras un poco raras Gente de Argentina en los comentarios Díganme qué opinan Si me faltaron juguetes de ver O algunas otras cosas raras Que debimos haber checado Y dale like al video Nos vemos en el próximo Bye Aquí hay ofertas de 10 Hay un reloj de un payasito Hay máscaras del carnaval de Venecia Animalitos con gorritas Hay pokebolas Hay perritos Hay un camello por allá Una tortuga Que le puedes dar cuerda Hay muchas figuras muy, muy pequeñas Vean esta caja de vidrio Llenísima de juguetes 4 por 50 Está la figura de acción de Jerry Seinfeld Está la figura de acción de David Schwimmer Esta máscara de screen para que los niños no se acerquen a ver los juguetes Porque de verdad da miedo Mis amigos me contaron que encontraste un nuevo amor Dicen que te trata chido Y que es todo un campeón Yo pensé que cuando llegara este día Lloraría Pero no pude evitar el sonreír Porque estás bien